Continuamos en esta transmisión en vivo, en altura de la Panamericana Sur, frente al Sur Plaza de Mala. Se ha producido un fatal accidente. Acaban ya de confirmar el deceso de esta persona de sexo masculino. Se trataría de Rafael Orlando Choquetomayro. Es un ciudadano vecino, dice, acá de San Marcos de la Guada. Su moto lineal ha impactado con esta moto trimóvil de pasajeros y lamentamos, pues ya acaban de confirmar el deceso de esta persona que iba al bordo de una moto lineal. Hasta el lugar han llegado sus familiares. Los efectivos de la policía también se encuentran en este lugar. Rafael Choquetomayro. Sería la persona que ha perdido la vida a esta hora de la noche, aquí a solo metros del Plaza Sur. Podemos apreciar la magnitud del choque con esta moto taxi, que es la unidad, entonces, que podemos apreciar, pues, como ha quedado, pues, ¿no? La moto de placa 2304LC. Bien, nosotros vamos a permanecer todavía en este lugar porque ya los efectivos de la policía acaban de llegar. Para poder trasladar a esta unidad. Mientras tanto, los familiares también ya acaban de llegar hasta el lugar. Esa es la información que tenemos a estas horas de la noche. Es una información de último minuto que acaba de ocurrir a solo metros de Centro Comercial Sur Plaza. A pesar que acá hay dos rompemuelles, podemos apreciar que antes de llegar a esta altura hay un rompemuelle. Y también a la hora de salida también hay otro rompemuelle, ¿no? Al parecer, ¿cuál habrá sido las circunstancias? Eso lo va a hacer o lo va a realizar las investigaciones correspondientes porque ya se encuentra aquí la Policía Nacional del Perú.